Madrecita la vida Es un refugio me has formado Donde viví la etapa más feliz de mi niñez No te asustó la vida ni el rigor de las espinas del camino Solo te preocupaba ser la brecha en mi destino Donde el ejemplo diste de valor y sencillez Por eso canto Madrecita porque he sido La sorpreciada encomendada a ti por Dios Recoge el canto que te ofrenda hoy tu hijo Y dame el néctar de tu dulce bendición Recibe este canto Madrecita Desde el fondo del corazón de un hijo que te ama Que te respeta, que te venera y te valora Te amo mamá Mi Madrecita linda hoy te miro y al Señor mi Dios le pido Que te bendiga siempre y que cuide tu camino Y te ere para un cielo donde nunca falte el sol Por eso canto Madrecita porque he sido La sorpreciada encomendada a ti por Dios Recoge el canto que te ofrenda hoy tu hijo Y dame el néctar de tu dulce bendición